Música Fueco bruto mío, callado de leña Fueco bruto mío, callado de leña Para la cocina, de María Morena Para la cocina, de María Morena Hay que de María Morena, para la cocina Música Música A María Morena, que sé que no viene A María Morena, que sé que no viene Fue ser ese macho, que me la entretiene Fue ser ese macho, que me la entretiene Ay, que me la entretiene, fue ser ese macho Ay Música Esa es la Isabela, para el mundo Vení, caballos Venga, fuera Música Chico bruto mío, chico bruto mío Música Música Esas son las cosas, que a mí me dan pena Esas son las cosas, que a mí me dan pena Hoy lo lamento, de María Morena Hoy lo lamento, de María Morena Ay que de María Morena, hoy lo lamento Ay Música 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 Música